Muy buenos días mis amigos guatemaltecos, mis amigos de otros países, el día de hoy por acá el tío Somita Chapin les trae lo que es un nuevo video acerca de lo que está ocurriendo por acá en nuestra Guatemala y si, en estos momentos me encuentro en el municipio de Santa Lucía, Cozumalhuapa del departamento de Escuintla del país de Guatemala para los que se pregunten donde me encuentro, porque obviamente hay gente que me mira de todo el mundo Gracias gente, gracias por estar por acá en esta ocasión, tío Somita Chapin les trae por acá una nueva sección y en esta vez un nuevo Moto Veload, viendo lo que está ocurriendo por acá en nuestra amada Guatemala ya que este grupo de personas está cerrando literalmente los locales y pues los negocios que están abiertos ya que algunas personas pues les comentaron el día de ayer, más que todo a la mayoría de comercios les comentaron de que no tenían que abrir el día de hoy 9 de octubre de 2023 como parte de la manifestación porque querían de que se unieran a la manifestación pacífica de la lucha que está ocurriendo por acá en Guatemala para que obviamente renuncien unas personas con suelo, porras y otro que se llama, se apellida Curuchiche, algo así pues si mi gente, el asunto es que las personas están pidiendo de que se realice esto ya que pues hay una situación bastante fuerte, estresante por acá en nuestro país Guatemala que se ha dado desde hace algún tiempo y pues como parte de estas manifestaciones pues las personas están pidiéndole a lo que es la población de que se una para esta situación dime tú en los comentarios que tú crees de lo que está ocurriendo por acá en nuestra Guatemala y si, muchas personas se están pidiendo, vean por acá incluso hay medios de comunicación que andan por ahí también así de que no era yo el único que andaba ahí chismeando gente, también andaban otros a esta gasolinera ya habían pasado hace algunos segundos diciéndoles de que por favor cerraran porque ya les habían dicho lo que hacía un día antes que no tenían que abrir el día de hoy 9 de octubre pero bueno, dime tú en los comentarios por favor que tú opinas acerca de esto hay partes en las que les voy a explicar que es lo que está sucediendo porque posterior a lo que es esta pues caravana, especie de caravana para que cierren los negocios también pues estas personas colocaron lo que son llantas y obstáculos en el camino para evitar la libre locomoción de las personas, es decir para que ya no se movilizara entonces esto al final pues se está tornando bastante bastante estresante a nivel de Guatemala mi gente, la verdad es un poquito lamentable lo que está ocurriendo en nuestra amada Guatemala pero bueno, es lo que hay, dime tú en los comentarios si estás a favor o en contra de este tipo de acciones algunas personas dicen que son actos vandálicos, otras personas están diciendo pues que está bien pues que todos nos unamos, pero bueno, ya tú me estarás diciendo que hoy nos unimos pues mis amigos nos dirigimos en estos momentos hacia el centro comercial Santa Luz de Santa Lucía Cozomalcuaba, que podríamos decir que es uno de los más grandes de este municipio recién hecho después, obviamente en estos momentos las personas se dirigen vámonos ya hasta adelante y quieren ingresar sin embargo, las personas, las autoridades que están a cargo del centro comercial de la seguridad del centro comercial indicaron de que ya estaban cerrando los locales que no había ningún servicio pero las personas no creyeron, los manifestantes, varios de los manifestantes no creyeron y se bajaron y fueron a ver ellos especialmente si era cierto o no nadie podía ingresar, la seguridad lo había indicado pero no lo creían así es de que vamos a seguir por acá en este mismo videoblog para que ustedes vean que más está sucediendo que ya está sucediendo ¡Vamos! 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 Pero ni siquiera los transportes mensajeras se salvaron de esto Ya que en múltiples ocasiones, de hecho encontraron lo que son dos buses Y les fueron a decir que por favor bajaran a los pasajeros Que ya no había transporte, que ya no había pasada para ellos Efe, efe gente, muy mal realmente lo que está sucediendo Aquí consiguieron unas llantitas para poder ir a colocar lo que son los bloqueos respectivos Así que por poquito me salvé Que si me voy un poquito más tarde o me quedo un rato en el centro de este municipio Pues me quedo ahí, gente Hubiera tenido que esperar hasta la tarde o hasta la noche No sé a qué horas iban a desbloquear Porque sí, realmente son bastantes personas las que están bloqueando los pasos Y no te dejan pasar Incluso voy a subir un videíto donde me salvé y logré pasar en estos bloqueos Y no te dejan pasar Y no te dejan pasar Y no te dejan pasar Y después de haber recogido Las llantas se fueron hacia adelante Algunos y fueron a colocar esas llantas Eso como un método para que las personas ya no pasaran Hicieron unos conos, unas cintas amarillas y ya no hay paso Incluso creo que acá en Siquinalá también Él me cruce de Siquinalá hacia Colonia Peñaflor en la salida Pues en el entrón, que creo que se llama eso, ya evitaron un paso y ya está bloqueado también Entonces, como les digo, aquí me salvé por un pelín, me paso por ahí a un lado ya que me estaban regañando Me estaban diciendo que no podía pasar, ya que me dirigí hacia mi casa, pero bueno, ahí estaban tirándole algo a las llantas, no sé qué era realmente, si era gas o qué onda Pero yo creo que, pues esto va para largo Mientras estas personas no renuncien de su cargo acá en Guatemala, no creo que, pues obviamente esto vaya a cesar Ya que muchas personas están muy molestas Ya que ellos están, como decimos, acá en Guatemala En su macho, diciendo yo no me bajo de ahí y yo me quedo aquí Bueno, me refiero a las personas de que están en el poder A Consuelo Porras y pues los demás que también están pidiendo la población de que se retiren de su cargo Buen, pues acá tenemos que ветro craftístico Cuignó Cuignó De que nuestros perigames Le oh no Le oh no Le oh لا Le oh Le oh Lo Leó Le 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, y por acá se encuentra el segundo bloqueo. Véanlo por acá en pantalla. Se encuentra cerca del puente de Pantaleón. Así es, gente. Ahí está el segundo bloqueo. Viniendo de Santa Lucía hacia Siquinala, Escuimpla. Ahí estamos pasando el puente de Pantaleón. Gente, hermosa vista de esta hermosa y maravillosa mañana. Más o menos las 8.50 de la mañana cuando grabé este video. Y sí, gente. Había encontrado a una persona por ahí, a una muchacha conocida. Y pues le dije alón, pero acá nos quedamos topados porque no había paso también. Pero también me pasé este alto, gente. Y se los cuento por ahí en otro videíto cómo logré pasar este alto. Vean, ahí algunas personas ya estaban alegando. Déjame pasar. ¿Por qué no me dejas pasar? Y es que yo quiero irme al otro lado. Pero bueno, gente. Gracias. 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 Gracias.